Seguir redoblando los esfuerzos porque Enrique Serrano requiere de un congreso fuerte, un congreso que le ayude a desarrollar las políticas públicas a las cuales él también se ha comprometido. Es por ello que también nosotros estaremos atentos a apoyarlo siempre, señor candidato, para que usted pueda acercarse más a la gente que tantas cosas nos han pedido durante todos estos trayectos. Yo quiero pedirles a todos ustedes que nos ayuden con su voto. Necesitamos su voto este 7 de julio. Necesitamos ese efecto multiplicador, que nos ayuden con sus vecinos, sus amigos, sus parientes, sus primos. Necesitamos ser contundentes en las urnas, pero también necesitamos que nos ayuden a cuidar las casillas. Ustedes saben de esto, lo conocen. Son nuestros representantes y son nuestros representantes más seguros en este momento. Les pedimos también en todo momento que podamos seguir caminando juntos en este trayecto. Nos faltan tres días para terminar esta campaña. Señores, les pido también a todos ustedes su compromiso. Vamos por todos los candidatos a diputados del PRI. Vamos por nuestro candidato a síndico. Vamos por nuestros candidatos a regidores. Vamos con Enrique Serrano en la presidencia municipal. Vamos con todos. Vamos juntos. Porque todos juntos construimos un mejor Juárez. Gracias.